Todos los power-ups de Goku en un minuto. Osaru, Goku mira la luna llena y se transforma en un chango gigante. Kaioken, Kakaroto entrena con un dios y multiplica sus poderes para partirle su mauser al Vegeta. Super Saiyajin, Goku se cabrea y se pone güero. Super Saiyajin falso, a Goku se le mete el chamuco y se descarga la versión pirata del Super Saiyajin. Super Saiyajin, Daini Danca y Goku potencia el Super Saiyajin. Super Saiyajin, Daini Danca y Goku se pone mamadísimo. Super Saiyajin full power, Kakaskroto domina el Super Saiyajin. Super Saiyajin más Kaioken, el pelos parado se muere y utiliza hacks. Super Saiyajin fase 2, Son Goku se levanta el copete. Super Saiyajin fase 3, a Goku le da diarrea y le crece el pelo. Super Saiyajin fase 4, Goku se transforma en un chango dorado. En eso llega a Panely y dice, abuelito soy tu nieto y boom. Nace la fase más fachera de todas, dios Super Saiyajin. El zanahorias hacen ritual satánico para pelearse con un gato. Super Saiyajin blue, Kakaroto, Super Saiyajin dios, se transforma en Super Saiyajin. Super Saiyajin blue más Kaioken. El nombre lo dice todo. Super Saiyajin rose, a Goku le roban el cuerpo y hacen cositas con él. Ultra instinto, Goku sobrevive una implosión y logra esquivar todo ataque, así como ella te esquiva a ti. Ultra instinto dominado, Goku rompe su límite y la mantiene en gajos de un marciano. Ultra instinto, Goku rompe su límite y la mantiene en gajos de un marciano. 2015. Gracias.